El doctor López-Gatell, hoy es martes, martes de la salud, aseguró que algunas personas han perdido ya el interés en vacunarse y sobre todo en ponerse la vacuna de refuerzo contra el COVID porque no ven el valor que esto tiene. Por tanto, anunció un operativo especial de vacunación. Próximamente, no ahora, pero vamos a anunciar un operativo especial durante todo el mes de abril, ya lo mencionamos la semana pasada, la importancia. En abril vamos a hacer un esfuerzo muy grande con la cooperación de las entidades federativas para lograr que esa brecha que hay todavía de refuerzos en personas adultas quede completamente subsanada. Un operativo en abril que será anunciado próximamente, pues quizá mañana, quizá pasado mañana porque ya estamos en abril. Lo cierto es que en los centros de vacunación es común encontrar imágenes como esta. Hoy pedimos imágenes. Vamos a presentar esta. Esta es de Altamira, Altamira, Tamaulipas. Los módulos de vacunación están abiertos desde ayer para personas de 30 a 39 años para la vacuna de refuerzo y rezagados, pero se acuerdan de las colas para vacunarse. La afluencia, cuando menos ahí, Altamira, Tamaulipas, es muy baja. Imágenes parecidas encontramos en Tampico, en Ciudad Madero, en toda esa región. Vamos a ver en qué consiste este operativo que va a dar a conocer el gobierno federal. Las cifras, los contagios se dispararon. Hacia tiempo que no veíamos un aumento en el número de contagios. 4 mil 223 en las últimas 24 horas. Las personas que perdieron la vida por COVID en las últimas 24 horas fueron 83 y ahí está el total reconocido por las autoridades al día de hoy.